El rey Herodes Arre borriquito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver A Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y alegre se van con ellos Para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito vamos a Belén